Saludos Ahí i-men y se me quita el trono ¿Verdad? Oiga que... estábando de estar asesinando ahora como... ¿Verdad? ¿Verdad? Una verdad ¿Dejen me acomodo de todo el asunto? ¿Verdad? 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 Oigan La siguiente canción Es una canción que conjoce con una amiga muy querida que por su compañera aquí está tratando de los tres juntos recibimos un tema el que teníamos la necesidad de compartir con todos los hombres ¡SUSPA! 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 no lo tenemos preparados no lo tenemos pero quiero que todos los niños con las manitas con esta canción que seguimos con mucho cariño para todos ustedes este tema queda por donde ¡SUSPA! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.